La 1 hace una entrevista al mayor minimalista registrado, ¿vale? Registrado, quien es de los récords minimalistas. Sí, que es un joven japonés. Eso no es una contradicción, porque si yo quiero ser minimalista, lo que quiero es tener las mínimas cosas. Y ahora me van y me dan un premio los cabrones estos. No, no le han dado papelito ni nada. No le han dado papelito, muy bien, muy bien. Solo tiene 250 cosas. Sí. Pero que una cosa puede ser un futón para dormir, porque es japonés, ¿sabes? ¿Zapatos? Cuenta por uno o por dos. ¿Ya te he pillado? No te lo sé decir, pero en plan, tenedor cuenta. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 35 de esta, nuestra cuarta temporada. Y hoy vamos a hablar de viajes. ¿De viajes en un futuro? ¿Vamos a hablar de viajes en un blog de viajes? Tampoco está mal, ¿no? En un podcast de viajes no está mal. Es verdad que he dicho yo un blog. El blog era Nuestros Orígenes. Y es, todavía existe. Ahí está, apeadero.es. Todavía está ahí para quien quiera entrar y ver todo lo que escribimos ahí. Pero los blogs... Hombre, últimamente no hacemos muchas entradas al blog más allá de los propios podcasts. Porque los blogs ya no son el futuro. Porque el futuro se va a comer a los blogs. ¿Por qué? Hubo un momento en el que el blog era el futuro. Mira tú. En el pasado, el pasado era el futuro. Es que la tecnología va muy rápido, ¿eh? Últimamente se ha acelerado todo. Especialmente con todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a hacer desaparecer a los blogs? Porque, claro, si lo mismo que yo puedo escribir lo puede escribir un ordenador, una inteligencia artificial... Claro, y además que la inteligencia artificial como que se nutre de muchas personas. Entonces, supongo que cualquiera que nos está escuchando se fía más de lo que le dicen miles de personas que lo que le digamos nosotros. Lo que pasa es que todavía, ahora se está puliendo y todo eso es un proceso que va a llevar tiempo, pero todavía tiene alucinaciones. Que es cuando la inteligencia artificial se inventa cosas. Todavía hace esas cosas y todavía va a seguir haciéndolas cada vez menos. Hay algunos proyectos como Consensus, creo que es Consensus.ai, que te permite ya directamente buscar fuentes. Con lo cual, si la IA se basa en fuentes, es mucho más difícil que alucine y que te engañe y que te presenta información falsa. Claro, pero además, ¿quién no se inventa cosas? ¿Y en este libre de pecado, cómo es eso? ¿Que lance la primera piedra? Hombre, yo inventarme cosas, conscientemente no lo hago. A lo mejor puede ser que... Claro, pero a lo mejor tus propios sesgos los lanzamos. Nosotros, por ejemplo, el otro día también estábamos comentando cómo era Nápoles o que Nápoles nos daba sensación de... Por hablar del último capítulo, creo, de inseguridad. Y eso simplemente es nuestra visión totalmente parcial. Que no es que me puse a buscar estudios de cuál es el índice de criminalidad o a cuántas furgonetas roban. Sino que yo he visto muchos cristales en el suelo. Pero los sesgos también los tienen las inteligencias artificiales. Porque al final, una inteligencia artificial no es nada más que un proceso informático que ha sido entrenado, un algoritmo que ha sido entrenado con toda la información que tenía anteriormente por los humanos. O sea, todo lo que habíamos hecho en los humanos. Que eso pasa mucho. Ahora dicen, no, es que hay una IA que es para ayudar judicialmente a los abogados. Pero es que esta IA tiene un gran sesgo... Como si los abogados no tuvieran... No, porque a los ciudadanos negros, porque estaba basada en Estados Unidos y todo esto, los discrimina mucho porque casi siempre los ve culpables. Dices, pero eso no será... Igual que ha jurado. Doscientos y pico años que lleváis machacando a los negros estadounidenses diciendo que son culpables por encima de los blancos. ¿No será eso? ¿Que lo habéis entrenado con esos datos? Pues es eso, básicamente. O sea, al final, todos los procesos de las inteligencias artificiales están basados en los datos humanos. Y si los humanos hemos sesgado los datos, pues hay que... De hecho, hay proyectos para dessesgar. Ya, que no haya como una... Para que no haya un, claro, un error de inicio. Tu propio tinte subjetivo. Claro. También es verdad que la frase esta de... Soy sujeto y, por tanto, subjetivo. Si fuera un objeto, sería objetivo. Claro, que todos los humanos... Y en ese sentido, las inteligencias artificiales tienen un problema. Y es que como se les supone que son objetos, deben de ser objetivos, y entonces, por tanto, les crees más. Claro, pero son los objetos que se basan en datos de humanos. Y eso es un peligro. Claro, es un peligro. Y eso todos los que investigamos en inteligencia artificial tenemos... Sí, pero que nadie tome nada que le dé una IA como algo objetivo. Bueno, sí, como algo objetivo desde el punto de vista de que es la mayoría de lo que ha sacado del pensamiento de los humanos. Que luego está la fase B, que a la hora de sesgar las inteligencias artificiales puede pasarte como lo que hizo Google, que dijo, los algoritmos de inteligencia artificial deben de mostrarme a gente cuando yo les pida que dibujen a gente haciendo cosas. Pues tiene que ser un poco diverso, que esto yo creo que ya lo conté por aquí. Y entonces, cuando tiró a... Sí, que a lo mejor le decías, dibujaba a un médico y que no fuera siempre un varón, que a veces fueran mujeres o jóvenes. Y la enfermera que no siempre fuera una mujer, que pudiera ser un hombre. Pues claro, cuando le dices, dibujame unos soldados nazis, va y te los dibuja negros. Y entonces, claro, la cosa... Ahí tienen un pequeño problemita, las IAs. Pero bueno, el futuro van a ser estas IAs y entonces las IAs se van a cargar a los blogs, porque los blogs los puede escribir la IA y sobre todo que en el futuro los buscadores no van a ser Google. Google está ya intentando redefinir un poco su forma de buscar, su modelo de negocio, porque él buscaba y te metía enlaces patrocinados. Y ahora resulta que si tú vas al buscador de Consensus o cualquier otro buscador de los que utiliza IA y le preguntas, planning para siete días en París, o para cinco días en París, te lo va a hacer directamente la inteligencia artificial y te lo va a hacer muy bien. El problema es que ya no vas a encontrar un enlace, con lo cual el podcast, el blog, perdón, que decías, vale, yo te escribía ahí, te contaba los itinerarios para cinco días, ese blog ya no vale para nada, porque es que ni lo encuentra, porque te lo van a... La IA se lo ha comido. Y Consensus es un buscador, según entiendo, igual que era antes Google, bueno, y sigue siendo Google, ¿es gratuito? Sí, ahora Consensus está más enfocado a investigación y cosas así, porque busca el consenso con fuentes validadas. Yo tenía un profesor que decía que las soluciones de consensu eran las peores soluciones, porque eran las soluciones intermedias entre unos que se creían que tenían la razón y otros que se creían que tenían la razón, y entonces era aceptar todos algo en lo que nadie creía. Era un profesor de farmacología y es bastante útil, ¿sabes? O sea, bastante útil, me parece bastante razonado, o al menos lo explicaba y yo decía, pues es verdad. Yo tenía otro... Si esta dosis, por ejemplo, ha demostrado ser efectiva en tanto por ciento de los sujetos o estos otros quieren hacer una aproximación más conservadora, pues estos se quedaban ahí como... Yo tenía otro que decía sobre los comités, que son los que tienen... Sí, los que hacen los consensos. Los que actualmente buscan los consensos, que eran los únicos que eran capaces de acabar llamando caballo con rayas a una cebra. Sí. Es un poco, pues eso lo que va a pasar en el final de buscar el consenso, pero es que sí, es que pasa. Y la ciencia, al final, pues tiene que buscar el consenso... A nosotros, como españoles, lo tenemos muy claro. O sea, en la Constitución se hacen ahí un... Al menos en sociolingüística... Sí, pero en el 78 hicieron ahí una historia de si es una nación, la nación de naciones, la nación... Y al final... No, 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 no. Se hacen ahí un lío que luego hace que 40 años después aún estén ahí peleándose, porque, claro, unos tiran pa' o blanco, otros tiran pa' otro, en fin. No vamos a entrar ahí. Lo que sí que me parece súper raro, y creo que en el futuro no se hará, y los boomers sí que lo hacen mucho, es fiarse, por ejemplo, a la hora de viajar, de ir a una agencia de viajes. Ya. Que dice, si es que una persona random, que dicen los modernitos de ahora, me está diciendo lo que le da la gana. De hecho, ya... De pronto, mi padre, por ejemplo, dice, no, es que me han recomendado no sé qué yo, pero como te la han recomendado así en general... O una persona que pasaba por ahí que tenía sus intereses y que... Claro, y que en la agencia de viajes puede trabajar quien le dé la puñetera gana, claro, o sea, no hace falta... No trabajará la señora siempre la misma, digo yo. Sí, pero que quiero decir que pueden contactar a quien quieran en las agencias, ahora mismo, por ley, tienen que ser agentes validados de esto, pero tiene que haber uno, es como la farmacia, que tiene que haber una persona que sea la farmacéutica, pero el resto pueden ser trabajadores. El resto del incerso me decía, no, es que van algunas personas, en plan, me decía, van a sitios ahí aleatorios sin que los otros sepan que son como los observadores del viaje para ver si se come bien y dar puntuaciones. Ah, vale. Y, hombre, está bien que hagan por lo menos... Sí, eso se llama viajero oculto, ¿no? Sí. Algo así, bueno. Bueno, está bien que te den puntuaciones, pero claro, puede estar sesgado también. O a lo mejor los otros tenían ahí como información. Pero lo que se hace, en ese sentido, lo que ya es el... que podía en un pasado ser el futuro, pero ahora ya es el presente, es ahora hay muchísimos bloggers, que eso yo ya lo veía venir, yo ya decía, si esto me lo podía haber hecho yo, pero no me interesaba, porque yo económicamente tenía otras fuentes de ingresos, pero que es el viajeros que te organizan tu viaje. Ahora hay un huevazo de viajeros. Hombre, yo siempre quería, o sea, pero en plan Katay, o sea, súper dirigido, o en plan Aris Penney este. Katay es una empresa que organiza el viaje y te lleva... no, no, yo me refiero, hay viajeros que organizan tu viaje, eso que tú dices de que te lleven también existe ya, que eso yo le llamaba escuela de viajeros. Sí, teníamos ese proyecto, bueno, lo tenía Iván, si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos tenido los dos, o sea, no era un proyecto compartido. No, sí que hubiera un proyecto compartido, ¿por qué no? O sea, podía haberlo sido. Como que yo no apostaba por eso, o sea, no era mi sueño, quiero decir. Ah, claro, tú no lo hubieras llevado a cabo. A ver, que tenía otras prioridades que irme por ahí a viajar con desconocidos y estar aguantando los 15 días. Así de claro, así soy yo. No, que quiero decir, es que si lo haces, en plan, voy a hacer este viaje si te quiero unir gente o me apetece, o quiero tener una experiencia un fin de semana. Esa es la idea, estar viajando, claro, pero esa es la idea. Ya, pero cuando ya hay un intercambio económico, sabes, ya como que te debes a, tengo que hacer cosas porque los otros quieren, porque para eso trabajo para ellos. Y la verdad que empezar a trabajar para otros. Cuando hay un intercambio económico se llama trabajo. Claro, que otra cosa es que diga, voy a organizar un fin de semana, ¿quién se quiere unir? Y al final el dinero lo jode todo, o sea, la diversión es no tener trabajo mientras estás viajando, con lo cual, eso está clarísimo. No, y sobre todo, no tienes que hacer cosas que no quiero, vamos. Pero yo siempre lo pensaba, como si hubiéramos optado en algún momento por una vida completamente nómada de viajar, de estar viajando continuamente, o durante una época larga de tiempo, y necesitas unos ingresos económicos, una de las formas, y en aquel momento el podcast, perdón, el blog, tenía muchísima repercusión, podía haber atraído bastante gente, porque de hecho organizamos un par de quedadas en Alicante, que a lo mejor dicen en Alicante, la segunda se nos fue de las manos, es que éramos tantos que no pudimos entrar en el restaurante que habíamos pensado que podíamos ir, o sea, que en ese momento podría haber sido una opción, pero bueno, eso ahora mismo yo lo vi venir, mira, aquí estoy de Nostradamus. No, es que tenemos la bola de cristal. No, yo lo vi venir también porque se estaba haciendo en países anglosajones, y yo leía blogs de gente americana que lo estaba haciendo ya en aquel momento, lo que pasa es que los españoles pues tardamos un poquito más en verlo como se hacía, pero la cuestión es que ahora mismo lo que hay muchos, y además a mí me flipan los precios, gente que está organizando viajes diciendo, yo soy viajero, yo soy viajera, yo llevo mucho tiempo, yo te puedo organizar un viaje como diciéndote qué hoteles, qué lugares, qué transportes... Pero no viajo contigo, solo te doy un PDF. Solo te doy un PDF, exacto, ese es el producto, un PDF. ¿Alguien paga por un PDF? En plan, ¿te quieres ir a Tailandia 15 días? 10 días, 250 euros, he visto. ¿Y no hubieras quedado flipando? En plan, te voy a decir cómo tienes que coger el taxi, te voy a pasar una localización exacta de dónde va a estar tu parada de autobús. ¿Qué número de autobús tienes que coger? Ni siquiera sé si te darán la localización exacta, que dirán, busca el hotel... No, porque... ¿Nosotros fuimos a Ámsterdam? ¿En serio? Una persona que paga 250 euros porque le planifiquen un viaje de 10 días... ¿En Tailandia? Porque son 25 euros, en cualquier sitio del mundo, me da igual, en Tailandia o en Ámsterdam, es una persona que pilla taxis. Porque ya ha pagado de inicio 25 por un papel. O sea... Bueno, vale, vale, vale. Que dices... Pues yo creo que esto va a desaparecer también. Hombre, claro. ¿A poco habéis pagado que seas? No, porque... Vamos, si queréis hacemos una masterclass de cómo romper esto con una IA, pero vamos, que te lo haces tú. Ya, es que justo eso. Ahora ya mismo ya se puede hacer con una inteligencia artificial. Que puede alucinar, pero tú puedes luego comprobar el dato. También es verdad que vas a requerir más trabajo, porque a la persona humana le vas a tener que explicar un poco lo que quieres. Quiero irme, me gusta hacer tal. Y a la IA luego, además de explicarle esa información, vas a tener que comprobar que los datos que te ha dado sean reales. Yo es que todavía me sorprendo cómo hay gente que paga precios por cosas de cosas que son gratis. A lo mejor eso es una mentalidad muy Nuria. Es una mentalidad muy Nuria. O sea, a lo mejor... El otro día estaba ahí debatiendo que Nuriadas no era una sección. Igual sí que hay todos los días... Sí, debería serlo, hombre. Yo estoy súper a favor de... Se quedó fija, hombre. De verdad. Vemos una serie y es verdad que es una serie del año 2012, ¿vale? Y una de las protagonistas, por así decirlo, va a empezar a trabajar como personal shopper. Iba a decir para otra señora, pero bueno, para un montón, para la gente. Ahora es que con una IA no hace falta tener una personal shopper ni nada. Porque hay una cosa que tú seguro que desconoces, que es un análisis colorométrico, que es función del color de tus ojos, de tu pelo y de tu piel. ¿En serio? Te dicen qué colores te sientan bien. O sea, lo que tú ya sabes de que si me pongo... No lo voy a decir, pero vamos, que tal color es a mí me sientan bien a la cara y otras personas otros y tal. Pues entonces hay como unos colores básicos y unos colores que tenías que evitar. Porque realmente, bueno, eso hay como colorimetría, belleza, no sé qué, no sé cuántos y esto. Pues ahora la gente... Yo me río por no llorar. No, pues ahora la gente va directamente a las IA, hace una foto y busca su color exacto de piel, de ojos, de pelo. Y entonces hacía... O sea, distintos personas en YouTube van pasando lo que es el prompt que le tienes que pasar a la IA, que básicamente es, de acuerdo con mi color de pelo que es no sé cuánto. Y le pones el código realmente que te ha sacado el ordenador cuando tú has visto el color. Es que no me sé los códigos, pero es W06T, no sé qué. O sea, porque ahí va por el brillo. La cosa. Que luego le dices, ¿qué colores me sientan bien? ¿Qué colores tengo que evitar? Si tengo forma de cuerpo no sé qué, ¿cuáles son las prendas básicas de mi armario? ¿Qué dices? Y la gente está diciendo, te ahorras 250 euros. Y yo, a mí lo que me sorprende es, pero alguien pagaba 250 euros por que alguien le hiciera esto. De hecho, ya existe, ya existía desde hace tiempo. Creo que hasta está integrado en muchas webs de gente que vende ropa, de marcas de ropa. Yo es que, en ese sentido, yo soy más de no llevar ropa. Pero la gente que vende ropa y la gente que compra ropa en webs y demás, que antes, claro, antes de que existiera el comercio electrónico, así como ahora, se iban a la tienda, se lo probaban, bla, bla, bla. Ahora, como te lo puedes comprar por internet, no lo pruebas, pues ¿qué han hecho? Pues el futuro. Pues te haces una foto y te aparece con la ropa puesta tu imagen con ya la ropa puesta. Pues cuando le añadan eso de la colorimetría que me has contado al tema del esto, pues ya está. Ya está. No, ¿podría hacer el siguiente paso? Que eso no está hecho. Persona chopper total. No, pero el siguiente paso es, tú le dices, sabiendo que mis colores son esto y que mis tipos de prendas son esto, otro, y que vayan analizando todos los catálogos de las típicas tiendas, típicas de Inditex, que no vamos a nombrar, pero que todo el mundo sabe, y que te digan que hay a la venta. Y entonces ya te hacen, como el catálogo del Carrefour ese que te mandaban antes, que es, esto es lo que hay, esto es lo que vale cada cosa, pues igual, pero especial para ti, que es lo que tienes que comprarte. Podríamos hacer eso mismo en viajes. No sé si me estoy flipando mucho, pero si tú le dices, si me gustan vacaciones, a lo largo del año suelo hacer una semana de vacaciones a la nieve. Hay un montón de aplicaciones que tengo que probar y que hacen esas cosas. Pero, ¿has visto la parte B de que te da el catálogo? Bueno, es la parte del catálogo. De que te está diciendo, mira, estas son todas las ofertas que hay, a ver si te van interesando, y que las vayas recogiendo y te las vayas lanzando. Bueno, podría ser. Voy a hacer eso y luego daré afiliados. O sea que yo invento el catálogo, me lo acabo de inventar, ¿eh? Así, sobre la marcha. Sí, sí, además sobre la marcha. Estás quitando ideas, vendiendo... Bueno, siempre dicen que una idea no vale nada, ¿no? Que lo importante es hacerla. Es hacerla, obviamente. Sí, porque si por las ideas pagarán... Yo que tengo ahí 200 ideas cada 10 minutos. Claro. No, no. Por las ideas no pagan. Bueno, ¿pero has entendido más o menos? Sí, yo perfectamente. Lo que pasa es que, no sé, sí... Hombre, con ropa sí que lo veo, porque solo tienes que analizar todos y ver qué hay. Y de eso seleccionar. Y creo que las inteligencias artificiales sí que son bastante fáciles. O sea, sí que puedes leer de si esto es un mono de color vaquero o si es de color negro o si es de color blanco. Eso que estás hablando tú ya existe, pero por separado. Por una parte, el analizarte lo que te gusta y darte consejos respecto a lo que te gusta. Y por otra, existe una web, por ejemplo, que se llama Traverzo, que te envía un email semanal con todas las ofertas, pero no están personalizadas. Entonces, si lo juntas las dos... Eso es lo que yo decía. Claro. Juntarlo ya directo. Ya estaría. Pero bueno, que lo que decías de la ropa, es que en viajes... Yo tengo aquí, porque para preparar el capítulo, me he mirado un estudio que hizo la compañía Allianz post-pandemia. Post-pandemia, se vino todo el mundo arriba, empezó a decir cómo vamos a viajar en el futuro. Y vamos a salir mejores. Y dije, hombre, vamos a salir mejores. Hombre, ya ves tú lo mejorados que hemos estado. Ironía, modón. Sí. La cosa que hicieron los de Allianz, un estudio... ¿Allianz seguros? Sí, sí, los de los seguros. Porque, claro, ellos querían saber a ver cómo afrontaban esa nueva realidad que íbamos a tener, que no sé qué, que no sé cuándo. El nuevo mundo. Pero estos dijeron, va, al año 2040. Ah, vale. Y entonces dijeron, ¿cómo se va a viajar en el año 2040? Y según ellos, con la ropa, tenían unas... una historia que es que se iban a imprimir 3D la ropa y que ya los viajeros ya no iban a llevar... Iban todos desnudos. No, solo iban a llevar la ropa puesta, que no iban a llevar mochilas ni nada. Nada voluminoso, solo iban a llevar una pequeña maletita para llevar el portátil y eso, pero que la ropa la iban a imprimir 3D en destino. Bueno, atención que he visto un vídeo, creo que no lo podría encontrar para que lo linkes, pero si no, la 1 hace una entrevista al mayor minimalista registrado, ¿vale? Registrado, quien es de los récords minimalistas. Sí, que es un joven japonés. Eso no es una contradicción, porque si yo quiero ser minimalista, lo que quiero es tener las mínimas cosas. Y ahora me van y me dan un premio los cabrones estos. No, no le han dado papelito ni nada. No le han dado papelito, muy bien, muy bien. 250 cosas, pero que una cosa puede ser un futón para dormir, porque es japonés, ¿sabes? ¿Zapatos cuenta por uno o por dos? ¿La te he pillado? No te lo sé decir, pero en plan, tenedor cuenta. O sea, imagínate, 250 cosas, tenedor cuenta, ¿vale? Están flipados, los minimalistas extremos estos. Y, atención, japonés. Con lo cual, un tercio de sus cosas, según él, son artículos legales de supervivencia. Porque tiene que tener no sé cuántas de agua, no sé cuántas de... ¿Sabes? Porque hay terremotos en las casas. Y 50 son porque me han obligado. Sí. Entonces, el flipado minimalista muy interesante... Madre mía. Dice que para viajes le va muy bien. Porque él, claro, se fue a Estados Unidos a cosas del trabajo, porque, claro, también es informático una cosa de trabajar. Claro, en la aerolínea se sorprendieron de que no llevaba ninguna maleta. Pero es que no lleva ni maleta, ni mochilita, ni nada. Entonces, se ha diseñado la ropa de forma que dice, no, mira, es que esta camisa la tengo yo y la tengo en venta. Espera, que hay muchos japoneses flipados que la quieren. Me cabe perfectamente el portátil aquí. Y puedes llevar un libro y puedes llevar no sé qué. Y en este cinturón me cabe bla, bla. Dice, sí, la última mudanza de piso, la verdad es que fue sorprendentemente rápida, porque la hice en 10 minutos. Una mudanza de piso. Ese es el nivel. Pero su ropa para viajar y era maravilloso. Y es que lleva todo lo necesario. Claro, entonces está hecha con telas, y él lo contaba un poco por lo que tú dices del futuro, con telas que es lavar y puesto, lavar y puesto. Entonces, todas las noches se lava la ropa. Claro, porque tendrá dos puestas. O sea, tendrá quita el poni y ya. Claro, claro. O sea, que puedes llegar, pero para viajes es muy interesante. De hecho, yo creo que si hiciera más publicidad sobre esas prendas de ropa para viajes, la veo, ¿eh? Hombre, sí, podría ser. Porque realmente, así, tú llevas ahí la chaqueta, te pones la chaqueta ahí, del ordenador. El saco de dormir, ¿eh? Atención, todo. Sí, pero bueno, con una chaqueta de esas de muchos bolsillos. Parecía Matrix así, todo en negro. Claro, solo tenía ropa negra. Ya, pero bueno, sí, puede ser útil. Sobre todo con compañías como Ryanair y demás, que te cobran por equipaje facturado. No, pero que no iba como trastísimos como nosotros, ¿no? No, 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 nada. Hombre, pues nosotros somos de los que llevamos pocas cosas. Ya se quejaba que tenía que tener seis botellas de agua y almacenadas por si venía el terremoto. A ver, nosotros somos de los que viajan con 20 litros. Imagínate la gente de 60 que ya tendrá más cosas en esa mochila dentro que el minimalista este en su vida. Oye, que el minimalista también tiene una mochila. Hombre, ese es uno de los que... Pero solo para ir a trabajar o yo, no sé. No sé. Pero mira, lo de la ropa, esto podría ser bastante chulo. Porque según los flipados de Alias, porque a mí esto me parece muy flipados, tú te subirás al avión sin nada, sin facturar ni nada. Tú te subes a tu avión. Viajes del futuro. Y justo antes de llegar al hotel, se imprime en 3D la ropa en tu armario y tú tienes tu ropa ya esperándote en tu armario del hotel. Pero eso no es anti-ecologista. Totalmente, absolutamente. Yo estaba pensando que el futuro sería ecologista. Bien. O de gestión de recursos, por lo menos. Claro, es que... Que de hecho, yo hacía una cosa que era anuriada de siempre, que a algunas de mis amigas les sorprendía. De hecho, ¿cuándo fuimos a Canarias? A Canarias, ¿por última vez? Sí. No, con María. Fue justo la pandemia, íbamos a ir... Ah, con María, no. Eso fue antes. Pues, a ver. La última vez fue justo, empezó la pandemia un mes después. Yo tenía examen de hematología. Calculando aquí. Pues imagínate que fuera 2015. Pues una amiga que venía con nosotros se sorprendió porque yo nunca compro ropa de primera mano. Quiero decir, ahora esto tiene un nombre, que es economía circular. Que básicamente es, o que te das la ropa, o que te cambias ropa con gente, o que te compras ropa usada. Esas tres opciones hay. Sí, sí, claro, claro. Esa es la opción. Que la encuentras también. Porque encima, nosotros vivimos en una urbanización y en la urbanización... Tira ropa. Hay contenedores para donación de ropa, pero ya la gente hace como intercambio de ropa. A mí lo que más me flipa... Nadie la mete dentro. Todos lo dejan al lado y ya ponen ahí un letrero con la talla para que tú vayas ahí. Pero es que eso en Barcelona funciona mejor. Porque hay como sitios de intercambio. Sí, pero a mí lo que me flipa es que, o todas las chicas, más o menos, tenéis la misma talla, o qué pasa. Porque casi todo te viene bien. Todo lo que me encuentro me funciona. Sí, soy una buena talla para esas cosas. Quiero decir que... Soy una buena talla. Que soy estándar de zapatos y estándar de ropa también. Bueno, total. Una cosa que antes podía ser muy minoritaria, ahora se ha hecho Main Street. No sé. Sí, sí. Se ha hecho como para todo el mundo o algo así. Pues igual con los viajes yo quiero pensar que en el futuro serán más ecologistas. De hecho, algunas cosas de esas sí que pueden ser. Más que lo quieras pensar es que están casi obligados. Claro, ¿por qué? Porque el picoil ha llegado. Iba a decir justo eso. He puesto en mi cara de los que estudiamos el AGB. Que el AGB era muy importante. Ya nos decían que en el 2015 se habría acabado el petróleo. Y no se acabó. Y no, pero en el 2015 lo hemos sobrepasado. Que yo ya hemos hablado de eso, ¿no? Que en el pasado hablábamos del futuro y ahora el futuro es nuestro pasado. Claro, pero no era que se hubiera acabado, sino que hubiera llegado al máximo posible de extracción y a partir de entonces se iba a poder ir extrayendo menos. Pero bueno, la cosa es que es cierto que los carburantes fósiles han ido subiendo de precio porque hay menos. Van a ir reduciéndose su uso. Pero también puede ser que llegues a un equilibrio porque si llegamos a un punto en el que todos los coches sean eléctricos, como está pasando en China, que yo no lo veía y he ido a China y he dicho, hostia, que sí que puede pasar. Pero lo que tienen que poner es un poco de interés en bajar los precios a los coches. Porque ahora, por ejemplo, van a sacar el coche chino, este, el BYD, en Europa. Allí vale 8.000 euros, aquí va a valer 12.000, un 50% más. Pero aún así tienes un coche con autonomía por 12.000. Por 300 kilómetros de autonomía, por 12.000 euros. Está muy bien, pero podría ser 8.000 si no le pusieran unas tasas. Que a mí me hace gracia eso de, no, no, viva el libre mercado. Ya, ¿para quién? Bien, en fin, sí es posible que llegue el punto en el que gastemos mucho menos petróleo y que podamos mantener los aviones volando, pero los aviones ahora mismo no tienen alternativa si no es con petróleo. Hombre, es que yo, no es por nada, ¿eh? Pero yo con un avión eléctrico no iba a subir. Porque eso lo hemos comentado muchísimas veces. No sé si os ha pasado, bueno, a todos les ha pasado. A poco que cojas 10 aviones al año o algo así, te pasa varias veces al año. Que muchas veces vas a aterrizar y pierdes pista y estás rato dando vueltas. Pues imagínate con un eléctrico. Que se me acaba la batería. Yo se me acaba, oiga, que tengo que bajar. Es que habría, los aeropuertos no tendrían dos pistas, tendrían dos pistas. O sea, imagínate un aeropuerto, o sea, dos. Cada terminal con sus pistas y luego todo alrededor estaría con otros aviones que han caído en algún punto aleatorio. O sea, las casas de los lados del aeropuerto tendrían todos así. Señores pasajeros, necesitamos sus teléfonos móviles para intentar conseguir un poco más de carga para dar una vueltecita más al aeropuerto. Por favor, traigan todos los teléfonos móviles y baterías. Oye, entiéndase todo esto con humor, que luego habrá gente que tenga miedo a volar y ahora lo escuchará y dirá, no, no. Es que es verdad, eso es súper raro, pero yo conozco muchos. Y si yo conozco muchos significa que, la estadística, personas que son a la vez viajeras y tienen miedo a volar. Ya, eso pasa, pasa. Hay mucha gente. Pero bueno, luego están los cruceros, que también necesitan muchísimo petróleo y lo que dicen es, en el informe, por ejemplo, de Allianz, lo que decían es que iban a cambiar el combustible fósil por GPL, que es más llevadero. ¿Qué es GPL? El gas licuado. Ah, vale, vale, vale. GNL, perdón, he dicho GPL, es GNL, es el gas licuado. Con lo cual, es menos contaminante, que yo no sé por qué no lo cambian por energía eléctrica, porque no hacen cruceros. Yo creo que lo del ecologismo y falso ecologismo se nos está yendo de las manos. Porque acciones que sean buenas para el planeta, las entiendo. Pero, ¿son verdaderamente buenas para el planeta o son disuasorias para otras cosas? Y eso es un debate en el que no nos vamos a meter. Hablamos de lo del... Cerrar ciudades o que solo algunos coches puedan entrar. Entonces, otros coches, tienes que comprar otro coche para poder entrar. Entonces, tienes que hacer todo el gasto energético para fabricar un nuevo coche. Para fabricar un nuevo coche. Porque si no, no puedes ir al centro de la ciudad. Nuevo barco, nuevo... O otros modelos, como por ejemplo, la ciudad de Londres, que si pagas entras y no pagas no entras. Con lo cual, ahí tampoco es que se disminuye. Hombre, sí que se disminuye, pero en función de clase más que de otras cosas. Yo no te voy a entrar en ese debate. Pero es que yo el otro día, yo por las noches, enchufo velas. O sea, enchufo velas. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo te llaman. Es que eso fue buenísimo. ¿Te acuerdas el niño este? Es que es muy bueno. Porque un niño, imaginaos, claro. Un niño que ha vivido toda su infancia ya con la tecnología actual. Tenía problemas de visión. Había un vídeo por ahí. Es que lo vi en un vídeo. Y al niño le ponen unas gafas. Va a una óptica y le ponen unas gafas y demás. Le ponen la maquinita y todas esas cosas. Estaban los padres ahí grabándolo. Además, creo que eran indios. Le ponen la maquinita. Todo esto, muy bien. Y cuando acaban, le dan las gafas. Y le dice esto. ¿Tienes alguna pregunta? La óptica. Y el niño se queda así mirando y dice. Sí, solo una. ¿Dónde se cargan? ¿En serio? Las gafas. ¿Dónde se cargaban las gafas? Porque no se podía creer que hubiera un mecanismo físico que fueran los cristales que le dieran esto sin ninguna energía. Claro, él está acostumbrado a cargar su móvil. Se ha acostumbrado a cargar todo lo que mola. Pues, esa era su duda. Bueno, me has cortado un poco, pero yo lo que quería decir. Cierro paréntesis. No, que a mí me gusta. ¿Tienes la cita? No, pues como poner cosas perfumadas y velas y tal. Pero ahora he dejado un poco de hacerlo porque he dicho. Ay, no sé si ese ecologista estará aquí gastando cera. Y luego lo he pensado y he dicho. Pero vamos a ver. Nuria. Mínimo. Todas las velas que ya tienes compradas, habrá que consumirlas. Eso no se puede quedar ahí. Raciona las velas, Nuria. Raciona las velas, raciónate. Un poco sí, ¿sabes? Yo no soy como el hombre ese de... ¿250 cosas? Pero sí que digo. Voy a gastar solo lo imprescindible. Solo lo que dices. Ostras, tío. Luego hay como otra teoría de voy a hacer todo lo que me haga feliz porque total. Ya. También. Y muchísima gente a mi alrededor. A veces en el término medio está la virtud. Gente con la que convivimos también. De pronto dice. He dejado de consumir carne. ¿Por qué? Ah, no sé. Como por acercarme al veganismo que dices. Estamos perdiendo del Oremos aquí. Nos estamos volviendo un poco tontos. No sé si la publicidad nos está influenciando. A mí con lo de las velas te digo que es muy subnormal. Esta noche me voy a poner. O sea, es que estoy por irme. Llenar la bañera. Y ponerme tres velas. Y decir. A la joya que estoy aquí gastando por encima de mis posibilidades. Estoy aquí de lujo. Tengo tres velas encendidas. Y la bañera. Eh, eh, eh. Una bañera. Nuria, yo. Que eso tarda por lo menos un cuarto de hora en llenarla. Nuria, yo voy a coger una foto tuya bien buena. La voy a imprimir. Voy a poner esa frase. Hoy estoy gastando por encima de mis posibilidades. Y estarás ahí tú con tres velitas. No es una bañera. Ah, mira. Me la firmas y ale. ¿Camisetas? Me hago camisetas. Es que, que estamos locos o qué. Tres velas. Pues hará como un mes. Iba a decir meses. Hará años que no me baño. Por ecologismo. Ahora voy a estar. Nuria Padros. Conociéndome ya sé lo que voy a hacer. Voy a estar. Atención, gente. Una semana sin ducharme. Para ahorrar toda esa agua. Y ese agua caliente. Tú vas contando. Y entonces, cuando tengas ya 50. El sábado. Me voy a bañar. ¿Y ya está? Sí. Esos son los premios que se da la gente en el siglo XXI. Madre mía. Toda la semana trabajando para eso. Qué triste. Y estaré orgullosa. Y luego seré tan subnormal. Que guardaré el agua para tirar la cadena. Porque eso es otra. Ratonerismo es Nuria. Que a veces digo. Es que lo hago por el planeta. Como si yo fuese a salvar el planeta. De verdad. Es que eres una salvaplanetas. Sí. En serio. Luego, eso sí. Te vas ahí a los espas en Alemania. Y ahí no te importa bañarte. ¿Ah? Pero porque el agua se usa por muchísima gente. Es verdad. Cuando íbamos a... ¿Cómo se llama el spa este de Berlín tan chulo? Que esto no es patrocinado, pero es un pan chulo. Pero vamos, si nos quieren invitar. A mí los de Babali. Que me inviten cuando quieran. Cuando quieran. No tengo ningún problema. Si me quieren invitar. Atención al ecologismo. Cojo un avión. Me bajo. Eso te iba a decir. Me bajo al Alte. Eso sí. Si queréis ir en transporte público. Que somos ecologist. Ironía. Me voy a Berlín. Solo para estar dos días en el Babali. Le voy a decir. Oye. Me tienes que dar dos entradas seguidas. Porque para una no me compensa. Claro. Que por un día. Por un día. Ya que pasó la noche. Claro. No puede ser. Está claro. O sea que. ¿Cómo se llama? Directivos del Babali. Si nos estáis escuchando. Si sabéis un poco español. Y escucháis pocas españoles. Mal. Lo veo. Pues mírala. Ya podía hacer la traducción. Bueno. En el informe este. Que tengo yo por aquí. También dice. Que a lo mejor. Lo que pasa. Es que los vuelos no pueden irse. Por ahí. A volar. Porque no hay gasolina. Porque estamos aquí. Como la película de Mad Max. Que quien tenga un coche de combustión. Tiene que estar ahí. Pegando tiros. Al primero que venga. Para robarse. Lo que sea. Bien. No hay ningún problema. Tenemos los trenes de alta velocidad. Que podrían cruzar toda Europa. Y irse hasta América. Hasta Asia. Si por aquí se América está difícil. No. Porque también están diciendo. Construir túneles bajo el agua. Eso ya. Pero estarías demasiado rato. Bueno. Imagínate que hay una urgencia a mitad. Que la tienes que solucionar ahí. ¿Mueres? Tampoco. O sea. A ver. A quien algo quiere. Algo le cuesta. Tampoco. Todos tenemos que morir algún día. De algo hay que morir. De morir de viaje. Oye. Especialmente. Con humor. No sé. Espero que se entienda. Bueno. Que puedes ir hacia Ike. Pues eso. Que a lo mejor te meten. Trenes a 600. 700 kilómetros por hora. Te pasas un tren nocturno. Te pasas toda la noche viajando. Un día de viaje. Y estás en Asia. Espera que no hay corredor mediterráneo. No puedo ir a Barcelona. Y me puedo ir a Shanghai ahora otra vez. Sí. Pero en el tren. Has pillado la idea. Has captado. Y luego en Sanabria y que no sé dónde está. Están ahí quejándose de que les van a cerrar. Les pasa el ave. Les pasa el ave y no se para. Estamos un poco locos los humanos, ¿no? La vida es así. Pero la verdad es que yo creo que si hay alguien a los mandos. La verdad es que hace tiempo que los ha soltado. Luego tengo un montón de amigos que dicen por si viene la guerra. Que dices tío, tío. Espera, espera. Ya hemos perdido el discurso aquí. ¿Por si viene la guerra? Bueno, tú también lo has dicho eso muchas veces. No me vengas. Sí, pero no digo voy a hacer un pozo en mi casa por si viene la guerra. Guarda las velas. En Alicante, ¿sabes? Guarda las velas. Porque yo digo, no, si nunca se va a ir tanto la luz. Y dices, si viene la guerra. Y dices, pero estamos todos locos. O me he perdido algo. O qué. A lo mejor estoy diciendo esto y lo que tendría que estar haciendo es, como loca, ponerme a comprar papel higiénico. Fuera de broma. Viajes del futuro. Si viene la guerra. Todo es posible. Ahora hay que recordar. Todos los días deberíamos de recordar que durante este programa se han matado a dos civiles en Gaza. ¿A dos? A dos. Dos por hora en Israel. Está asesinando. O sea, que si viene la guerra, pues podría venir. Es que puede venir. Otra vez, qué mal rollo. A ver si va a tener razón la gente. Ya me estoy riendo de los creapozos. Y a ver si tengo que acabar de grabar e irme a comprar papel higiénico. Juan loca. Da igual. Aquí aunque hagas un pozo no te va a salir agua. Y si te sale agua será salada. Porque va a ser la de ahí del mar. O sea, que aquí no vamos a morir, Nuria. Ya está. Vamos a morir todos. Sí. Lo que me recuerda a viajar, malditos. Exacto. Hay que aprovechar ahora mismo que todavía. Bueno, pues yo me he preparado el programa también. Porque tú me habías dicho. Cuenta cómo crees tú que van a ser los viajes del futuro. Muy bien, muy bien. Y yo he pensado, pues yo qué sé. Bueno. Cuéntalo, cuéntalo. No, cuéntalo, cuéntalo. Es que hay cosas que dices. Los de en la pandemia, porque este informe era en la pandemia, han dicho cosas que yo ya he visto. Que son los asistentes virtuales en los hoteles. O sea, el robotito que nos llevó. El robot ese yo ya lo he visto. Claro. Es que China es el futuro. Si no lo habéis visto, hace dos programas ya hicimos ese programa. Claro. Era dos o por ahí, ¿no? Sí, dos, un par. Que es un robot que simplemente sustituye a la intervención humana. Que es genial en China, por ejemplo, porque el tema del idioma lo llevan regulín. Para que te hable en tu idioma, te coja de la manita, te lleve desde la recepción hasta tu habitación. Incluso cargando él con las maletas, porque son robots. Y subiendo ahí por el ascensor. Claro, que te aprovechan para esto. O sea, es que perfecto. Que esto, yo, yo, no es que es el futuro, esto ya es el presente. Y luego, otra cosa que vimos en China. El check-ins, lo que pasa es que nosotros lo vimos, que tú lo contaste en el aeropuerto. De que por reconocimiento facial eran capaces. Sí, es que eso a mí me flipó bastante. De decirte cuál era tu puerta de embarque y demás. Eso lo veían para el 2040 en el estudio, en el informe de Allianz. Entonces, ellos lo metían más bien para los hoteles. Para que en el hotel te hicieran un check-in automático, que te verían a la puerta de tu hotel. Lo que pasa es que en Europa lo han prohibido. O sea, el reconocimiento facial en Europa solo está permitido para cuerpos de seguridad. A mí me gustaría que se hiciera como control de ondas cerebrales. En las que, en vez de tener que examinar a los alumnos, que es lo próximo que tenemos que hacer. Preparar exámenes y todo. Y corregir. No, no. Tú los pongas ahí y la máquina va, te sabes, el 52% de la materia. O hacía falta un 70% para superarla. Te sabes, el 93% de la materia. ¡Excelente! Siguiente. Mira, no voy a dar mi opinión. ¿Por qué? De eso. Bueno, da igual. En mi preparación del programa de cómo serán los viajes del futuro. Eso, eso. ¿Qué nos has preparado? Pues, como, iba a decir, como antigua física, pero como persona con pensamiento como el físico, es, bueno, pues vamos a pensar qué del futuro ya tenemos en el presente. Ajá. Y entonces un poco, un poco lo que tú decías de si hay cosas que estas que yo ya las he visto en China. Entonces avances tecnológicos. Que llegarán aquí, eh, también. Como trenes que levitan, tipo Magreb y todo eso, pues así será. Lo quiero creer yo. Claro, eso es un poco lo que decían en el informe este de, a lo mejor, si no hay aviones, lo que hay es trenes ultra rápidos, que no hacen paradas, que van directos, que te haces... A lo mejor el avión sale desde Frankfurt, tú tienes que llegar a Frankfurt con otro tren de alta velocidad. Como quieras, como si ibas en tranvías y vives cerca o en... Claro, bueno, pero normalmente... Pero bueno, que si vives en la Haya, pues vives, te vas en tren. Sí, pero que si yo vivo en Alicante, pues tendré que pillar un tren que probablemente haga parada en Barcelona y luego vaya a París y luego se vaya a Frankfurt. Yo qué sé. ¿Para arriba y para abajo? Bueno, va a ir fien. No lo sé. A lo mejor va a Ginebra, Barcelona, Ginebra, Frankfurt. A lo mejor va a via Ginebra, va más recto. Yo qué sé. No lo sabemos. Si nos contratan para diseñar las líneas, pues nosotros ya... Ya, ya lo vemos, ya lo vamos viendo. Asesores que no tenemos ni idea, pero mapas no gustan. Lo vamos viendo, lo vamos viendo. Ya sobre la marcha nosotros asesoramos. Porque es que París es muy bonito. Bien, vale una fiesta. Mucha gente que quiere ir. ¿Cómo es? Una misa. Bueno, la cosa. Y a re París, ¿eh? Bueno, que trenes hipersónicos, así por cerrar tu argumento, puede ser una de las opciones del futuro. Que desde Frankfurt te lleven a Shanghai. Otra cosa que también me parece a futuro, pero que también es presente, que es cómo se viajará en el futuro, que es como mi sueño maravilloso, es que el coche conduzca solo. Es que eso ya está. Por eso te digo. Todo lo que estoy diciendo ya está. Porque trenes hipersónicos ya hay. Y a los que nos gusta conducir, ¿qué hacemos? Cuando prohíban conducir, porque eso pasará. Ya no podrás conducir. Pues como a los que le gustaba tener un... No me acuerdo cómo se llama ese cacharro que volaba. Un zeppelin. Un zeppelin. Y luego no había. Que mi abuela siempre contaba eso. Como que la primera vez que fue a Barcelona le gustaba que había muchos zeppelin. Y tú, ostras. Es que la imagen debe ser chula. Sí, pero que mi abuela era una persona de otro siglo. No, no, ya, ya. Porque, bueno, nació en 1916, tampoco... Es de otro siglo, es el pasado. ¿Sabes qué? El récord Guin es de... Estamos dando una cantidad de datos innecesarios en este podcast. Que hay una única persona registrada que ha vivido en tres siglos diferentes. Una mujer que nació en el 1898. Ya. Al final, vivió poco, ¿eh? Ya no se acordará mucho. No, está muerta ya. Pero ha vivido 109 años. Se faltaría. Estaba interesante. Claro. Pero, hombre, seguro que hay alguien más que vivió más de 100 años y que había nacido justo en los albores del 19. Porque tienes que estar como al final del 19. Claro, pero había más de uno. No, solo hay esa mujer. Solo hay. Que está registrada, vamos. Esa mujer. No sería tan difícil estar... Es que estar en el 2000 apuntando quién tiene más de 100 años y que haya nacido antes del otro siglo tampoco era tan difícil. Y pueda demostrarlo porque es que... Tampoco es tan difícil, ¿eh? Que quiero decir que ese estudio no era tan, tan difícil. Bueno, pues solo hay una mujer. Ah, pero a lo mejor es en España. No, no. En el mundo. Esa mujer no era española, de hecho. ¿En el mundo? Pero que tú crees que nace tanta gente en 1898 y va sobreviviendo o qué. Sí. En vez de verían. Oye, tengo una bisabuela justo en 1898. Pero bueno, porque lo pone en la tumba. Y... Está ahí me sé. Fin del capítulo. Datos que no sirven para nada. Bueno. Pero tiene un poco de sentido de viajes. Porque nosotros, una de las cosas que hacemos en las excursiones, en los viajes, es ir a visitar cementerios. Y una de las cosas que hace todo el mundo cuando va a los cementerios es fijarse si en esas zonas la longevidad es muy alta. Ah, sí. Eso es curioso. Porque aquí, dato también, por si venís a la provincia de Alicante, siempre haciendo patria, pues vas ahí, la gente visita el cementerio de Guadalés, que tenía como... Al menos la leyenda urbana dice que tiene un montón de gente así. Centenaria. Sí. También es verdad que viene gente de todo el mundo. Otro dato innecesario. Ya acabamos. No, vamos a cerrar, que si no, no voy a hacer mi lista. No, el último. Yo te doy el último. Y es que España es el país con mayor esperanza de vida de toda Europa. ¿Va? Bien. Va. Estamos mal. Y los estudios decían, porque primero creían que era por la alimentación, por la alimentación, pero luego decían, uy, ¿por qué no Italia? ¿O por qué no Grecia? ¿O por qué no Portugal? Claro, que también tenemos parecida. O Túnez. Pues decían que es por las relaciones familiares y de vecindad que se estaban generando, porque decían, es súper extraño que tengan alto nivel de tabaquismo. Fumaret. Un sedentarismo mayor que en otros países del entorno. Quiero decir que aquí no te ves a las abuelas haciendo tai chi en la playa tanto, cada vez más, pero que no es ahí como otros países asiáticos. Sí. Y en cambio tenían buena, o sea, buena esperanza de vida. Y se creía que era por las relaciones de vecindad. Y yo ahora pienso, pues ahora que la gente no habla con los vecinos, a ver si empiezan a morir pronto. Sí que hablan la gente con los vecinos. Yo lo veo mucho. Yo qué sé. Yo, siempre es bueno las relaciones sociales. Eso en general. Eso es verdad. En general. Y no solo es bueno, sino que aumenta la esperanza de vida. Claro, claro. Y es verdad que hay países donde vas y hay... Así que, atención, cuña. Publicitaria. Decidle a vuestros vecinos que si se aburren o en el trayecto en el coche pueden escuchar tiempo de viajes. Ahí está. No, porque el boca a boca es lo que nos está trayendo cada vez más y más seguidores. Sí. Así que, desde aquí, saludo a todos. Gracias a los que hacen el boca a boca. Porque de eso crecemos. Claro, porque vivimos, ¿no? Porque no nos da dinero por eso. Vivimos de otra cosa. Pero, oye, siempre está bien. Sí. No, lo que está bien es que le gusta a la gente. Eso a mí me... Eso es súper satisfactorio. Me gusta porque, ya que estamos, esto que lo hacíamos así tú y yo por hacer, pues si le gusta a la gente, pues mira mejor. ¿Qué cosas? La cosa que hemos tocado, pero muy parcialmente, es ¿cómo será el viaje en el futuro? ¿Será más sostenible? ¿Será más ecológico? O la gente... Lo del ecologismo sí que lo hemos tocado bastante. Hemos dicho... Ya, pero, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿los aviones empezarán a generarse aviones con bajas emisiones de carbono? Si lo consiguen... Eso es, si consiguen meter una batería. Y yo no voy a ser de los primeros que suban en un avión. Nosotros hemos volado en aviones de hélices, de esos. Que tú ibas mucho a Bilbao. Sí, porque trabajaba en Valencia-Bilbao. Claro. Iba con hélices y... Y el ruidito ahí. Y sobre todo que ibas ahí fijándote en la hélice girar y decías, si esto para... No, claro, es un motor al final. Y encima el aeropuerto de Bilbao, que no es un aeropuerto de los fáciles, que normalmente hace viento, hay que ir a aterrizar allí. Siempre tratamos traversalmente ese tema. ¿De cómo será el futuro? ¿Será más caro? ¿Se acabarán los viajes? Yo lo veo un poco negro. Yo soy un poco pesimista. Por eso nosotros a todo el mundo le decimos. Mientras puedas, viaja. ¿No? Esa es la frase. Sí. En inglés es... Sí. Golpea el hierro mientras está caliente. Pues ahora que no hay que estar... ¿Cómo lo dirías en inglés? Sería como el equivalente, ¿no? No quieres, ¿eh? Es la filóloga lo que tenemos. Vamos, es que es así. Tal cual. Hit the Iron Web. Jota. Y ya está. Ya está. Bueno, vamos. Golpea. Mira, una de las cosas que ya tenemos prácticamente del futuro es eso, lo de los idiomas. Ahora mismo... Significa aprovecha la ocasión o algo así. Estaba pensando ya en español cómo sería. Eso ya lo hemos acabado. Ahora ya tienes aparatitos que, y dentro de nada será el propio móvil, que te traducen directamente lo que hablas. Nosotros en China estuvimos, y los chinos es que, claro, tienen todos los aparatitos, porque se los fabrican ellos y se los hacen ellos. Tú hablas, el aparatito traduce, y luego el otro habla y el aparatito traduce. Es un poco lento ahora mismo, pero dentro de poco lo tendremos en... No, que sea lento que tú hablas ahí. Sí, pero dentro de poco lo tendremos en tiempo real, que serán como unos auricularcitos, con cancelación de ruido, de los que tenemos... Unos auriculares es muy guarrunchi, porque... No, 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 que tú tendrás los tuyos y el otro tendrá los suyos. Ah, creía que de pronto iba al hotel y el hombre me dejaba su aparato y sus auriculares, que yo diría, perdona, no sé quién se ha metido eso en el oído, no me voy a estar metiendo aquí el auricular. Y los chinos hablarán en chino entre ellos y te irá traduciendo en tiempo real y tú los escucharás en tu idioma. Eso va a pasar. Y cuando haya mucha gente hablando de muchos... Porque yo muchas veces estoy y escucho a mi alrededor varios idiomas a la vez. Claro, eso tendrá que fijarse, claro, tendrá que fijar un poco y hay una... O que tú le digas, oye, quiero solo espiar a estos que están... Parece que hoy... Que no sé si soy la única que se sienta en un autobús y se pone ahí, que Iván y yo le llamamos poner la radio, que básicamente es, vamos a ver de qué hablan estos. Que eso lo hacemos mucho cuando hay españoles en mitad de un viaje y no saben... Eso lo hace todo el mundo cuando hay españoles a mitad de un viaje. No lo sé, todo el mundo, nosotros sí. De hecho, nosotros tenemos envidia absoluta por la gente que habla euskera, porque... Ya, porque tiene un idioma codificado que habla muy poca gente. Puedes estar hablando, enterándote de todo... Sí, 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 molaría, ¿eh? Y nadie te entiende a ti, claro, viajando por Sudamérica, eso de hacer la clase. Pues eso que dices tú de que haya mucha gente hablando... Es que esto parece hoy una clase de informática, pero bueno... Pues no no es de la clase. Ale, pues me callo. Pero eso hay un problema que es el del... Se llama el problema de la fiesta. ¿De la fiesta? Claro, porque en una fiesta pasa eso. Hay muchísimas conversaciones a la vez y tú tienes que escuchar... Ya, pero el cerebro focaliza. Focaliza el cerebro. pero si tú tienes una grabadora en la fiesta puede ser que escuches una palabra de aquí una palabra de allá y si esa grabadora o la persona que tiene que transcribir esa grabación o el software que tiene que transcribir esa grabación escucha una palabra aquí, una palabra allá puede ser que haga un mezclote y eso no sirva para nada pues hay algoritmos ya que permiten separar voces entonces escucharía solo la voz de uno solo la voz de otro el cerebro lo hace, claro pero en software que eso me ha dado otra idea de cómo será los viajes al futuro porque estaba pensando dentro de la gente a la que podríamos traer en el podcast y invitarle o sea nuevos invitados me encantaría traer a un neurobiólogo porque toda esa parte del cerebro me llama un montón y entonces digo, es que me gustaría ser amiga de Amy Farrah Fowler, que todo el mundo que lo sepa es el Doc Cooper de la serie Big Bang Theory entonces he pensado molaría un montón como viajes virtuales con realidad virtual poder ponerte los sitios y estar ahí como viendo las zonas y también de relaciones también en vez de los sim que los sim es un poco simple los sim del juego del ordenador justo eso era uno de los puntos del estudio de Allianz chetú ese estudio es que ese estudio yo creo que lo hizo gente que un poco controlaba y sabía de lo que estaba hablando que había pensado en cuál era la tecnología que había en ese momento 2020 y estamos hablando de hace cuatro años y lo estamos tratando casi como es el pasado el pasado pasado es que es el pasado pasado y ahora mismo eso ya es una idea que ha tenido el Mark Zuckerberg que está cambió incluso el nombre de su empresa a Meta para intentar meter el metaverso dentro de las vidas de la gente y que viajaran así y que nosotros nos hemos reído de esa idea de viajar así a veces aquí es que lo del metaverso suena a Tamara Falco diciendo en el metaverso que realmente no sé que se moviera por la campaña publicitaria de Meta justo que en ese momento estaba dando fuerte y la Tamara Falco que yo no sé ni quién es la hija de la Prisler bueno una pija que sale en la tele yo no sé más de esa pues diría esa frase por porque le vendría a la cabeza en ese momento porque se estaba hablando mucho pero hay dos fenómenos que son la realidad aumentada y la realidad virtual el metaverso sería un poco la realidad virtual y sería eso una experiencia inmersiva en la cual tú podrías ir caminando por la calle de de Venecia ahora que dentro de poco va a ser difícil va a ser carísimo el viajar por Venecia pues tú vas a ir caminando por las calles de Venecia como si estuvieras tú solo o que eso es gracioso que dicen que el modelo de negocio igual es te quito los turistas o te pongo menos turistas en función de lo que pagues ¿cómo que me pongo menos? sí la realidad virtual te permite poner más o menos turistas vale creía que la realidad es realidad digo a ver si ahora voy a ir un día ya me he pagado mi entrada de yo qué sé imagínate 15 euros por entrar a Venecia va ahí un ricacho y dice no 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 te pago 4.000 y voy yo solo no 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 durante esta hora dentro de la realidad virtual el informe de supongo que también el informe que hicieron los de Allianz que son una vendedora de seguros y no le interesa mucho el tema de que viaje poca gente no viaje dice que esto no va a ser como un desincentivo para viajar sino todo lo contrario que la gente se irá a ver cómo es el carnaval de Venecia o el carnaval de Cádiz o el carnaval de Río y entonces dirá ostras yo al año que viene quiero estar en esa experiencia pero en la vida real ya eso no eso me ha pasado bueno iba a decir nos ha pasado a nosotros pero vamos que todo el mundo bueno todo el mundo no lo sé que yo tengo cierta exageración un poco exagerada así que soy pero todo el mundo bueno todo el mundo no Nuria toda Nuria toda Nuria toda Nuria toda Nuria viendo reportajes de la 2 de la sabana quiero decir de ver ahí leonas cazar 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 ¿sabes? leonas cazar y querer ir y luego al final ir a Kenia y ver a Mara y Mara pero que yo quería exactamente eso y sabía lo que quería querías esa experiencia viajé con todas las incomodidades que yo puede conllevar solo porque quería eso claro quería verlo sí sí o sea que sí que es verdad que bueno que la publicidad es justo eso ¿no? te enseño imágenes porque luego te van a hacer a ti desear estar justo 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 bueno no sé si eso es la publicidad la publicidad supongo que será más hay cuatro años de una carrera pues supongo que dará para más últimamente estamos muy metiéndonos con la publicidad pero básicamente es eso lo que trabaja el marketing la deshabilidad de un determinado producto que a lo mejor si no no lo venderían hombre y también en otras situaciones pues estoy pensando gente que está enferma y no puede viajar claro podría permitir viajar a la gente que no puede en otras condiciones y de hecho lo que pasa es que claro se pierde todo lo que no sea visitar de un viaje y un viaje más que visitar no es lo que te iba a decir que te haces amigos virtuales con la farra fauler para el carro yo te lo cuento hay otra faceta que es la de la realidad aumentada la realidad aumentada la realidad virtual es completamente inmersiva tú te pones unas gafas y tú ves lo que en tu realidad virtual en ese en ese programa de ordenador están mostrándote la realidad aumentada es tú te pones unas gafas y eso existe ya Ray-Ban acaba de sacar un nuevo modelo de gafas la misma ¿eh? vale están mejorando todo esto pero la idea es que tú te vas a poder poner unas gafas y te añade a tu realidad a lo que tú estás viendo te añade información por ejemplo te puedes estar en la torre de Pisa y te diga todos los datos tú le puedes decir además pero eso lo hace todo el mundo que mira su móvil y está googleando claro pero además sin mirar tu móvil tú puedes hablar y tú puedes decirle gafas o el nombre que le pongas no sé sabes que cuando yo empecé en medicina creía que iba a ser así o sea que antes de que yo acabara claro tenía 6 años de margen yo yo creía que eso ya iba a pasar o sea que yo iba a estar en la sala de disección iba a estar viendo las piezas y me iba a estar saliendo el letrerito de lo que es cada uno dale 6 más eso lo hacíamos nosotros o sea realmente grabábamos vídeos y como que por equipos íbamos a ir trabajándolo pero yo creía que eso llegaría un momento que cosas así que es al final copiar de unas las de anatomía que tampoco es que sea una cosa como súper complicada yo creía que las gafas lo iban a conseguir pues justo es lo que se está ahora haciendo desarrollando o que iba a ver un electrocardiograma y iba a decir ah pues mira aquí se ve claramente claro es que todo eso luego puede servir profesionalmente pues para un médico que está pues diagnosticando que está viendo una imagen yo creía que esas gafas antes de que yo acabase y acabé en el 2017 y aquí seguimos pues tranquila que eso eso está llegando ahora pero cuando eso se desarrolle vas a poder visitar un sitio y además de obtener información que eso ahora mismo ya puedes vas a poder interactuar con gente que está en realidad virtual es decir tú estarás a lo mejor tienes un amigo que no ha podido viajar a lo mejor porque está paralítico y se ha quedado en su casa tú te vas ahí a pasear por mitad de yo que sé de la selva de Borneo y tú estás caminando por la selva de Borneo tu amigo va a tu lado es verdad tampoco hace falta eso hace poco en Galápagos yo estaba mala y tú te fuiste ahí a visitar las playas y me tuve que quedar febril en una habitación de hotel claro y por ejemplo hotel comillas comillas pues en esa situación la realidad virtual y la realidad aumentada juntos van a poder permitir porque llevan cámara las gafas ah yo veo lo que tú ves tú vas a ir viendo lo que yo veo dentro de tu realidad virtual y además puedes interactuar conmigo o sea tú podrás hablarme porque la experiencia debe de ser al final un poco más más completa cuando tienes amigos con los que puedes interactuar porque los viajes muchas veces muchas de las no es por quitar ilusión porque me encantaría y no es por ser chafas baja ilusiones o algo así pero yo me acuerdo perfectamente mi pabellón atención esta es una historia 1900 corría el año Sicilia 1920 pues Sevilla 1992 yo fui a la exposición universal de Sevilla y mi pabellón preferido que tengo los papelitos ahí guardados en el sótano 200 años después era uno que se llamaba pabellón Fujitsu yo en aquel entonces no sabía ni lo que era Fujitsu ni de lejos pero ahí los años acondicionados bueno pero ahí había como un cine que era ahí como que luego lo hemos visto en muchos más sitios o sea en el Futuroscope también estaba y en todo yo me creía que los cines de pueblo iban a ser así y hemos llegado 1024 y del 92 al 24 ahí mira si tienes tiempo para ir mejorando en la que nosotros todavía no tenemos realidad tridimensional en el sentido de que puedo yo estar mirando un trozo de la película en el que me están contando una historia y tú otro trozo y cada uno se está centrando en lo que va queriendo y va escuchando que eso también sería como muy chulo como un imax sí pero como un imax en el que tú te metes en el trozo de la historia que quieres y ver las teleseries así serías chulísimo porque en verdad las teleseries no se te ha fijado pero siempre es lo que le pasa a los jóvenes lo que le pasa a los adultos y lo que le pasa a los mayores por así decirlo o sea que yo cuando vi Verano Azul recordaba Verano Azul Tito y Piraña o sea los que me están siguiendo gente de 5 y 6 años pero porque era y luego hace poco vi otro capítulo de Verano Azul y dije uy pues si no salen casi o sea como diciendo aquí cuentan la historia y salen los padres mucho rato yo todo eso lo borraba tú te fijabas claro en lo que te interesaba en ese momento claro la historia que te estaban contando así a tu franja y en viajes es un poco y por eso también interesante traer los viajes los viajes cuando lo montas o si tuviéramos una empresa de montar viajes también tienes que tener un viaje que sirva para los pequeños que sirva para los mayores y que sirva para todos que todos tengan como sus actividades que le vayan gustando con esto que quiero decir que igual lo de la realidad aumentada sería más bonito pero no sé si lo llegará a ver igual sí claro que lo vas a ver o sea eso va a estar dentro de menos de 10 años o sea que eso sí que lo veremos lo que no sé si nos va a gustar a lo mejor es que lo que yo me imagino es mejor de lo que pasa realmente también puede ser lo que no sé si nos va a gustar que también me gustaría eso que hubiesen personajes de cualquier momento del tiempo verdaderos y falsos y ficticios y tú Nuria como astrofísica como no hemos sacado los viajes al espacio que eso es todos hemos querido ser astronautas por lo menos tú y yo todos nosotros dos hemos querido ser astronautas en algún momento es que eso con lo cual y hay tres españoles porque ahora ha salido el tercer español que puede ser astronauta bueno que le han aprobado la misión podría ir al espacio la ESA que no es decir la ESA pasando de ellos sino que es la Agencia Espacial Europea y bueno yo una chica tampoco nos olvidemos lo que pasa es que está que está de sustituta y luego Elon Musk que está intentando enviar civiles que está montando ahí su claro pero todo lo de Elon Musk y todo esto sí que es verdad que lo podrán hacer pero por a mí no son tanto viajes en el futuro o en el futuro próximo sino viajes para muy ricos en un futuro o sea en un futuro próximo serán para muy ricos en un futuro a más largo plazo serán más para gente que tenga algo de dinero y que pueda yo creo que el futuro de los viajes espaciales no el futuro futuro de los viajes espaciales van a ser misiones de largo o sea de periodos muy largos o sea irte a Marte que no es como me voy a la luna soy Neil Armstrong y me voy a la luna y vuelvo tú te estás imaginando carteles pero que tardas 70 años en llegar carteles de trabajo de buscamos gente para ser minero en Marte pues no tanto un poquito un poquito más antes más antes un poquito antes de bueno enviarán astronautas que sabrán que irán y no volverán que igual vuelven los hijos pero con chiques y tardas 70 años pues 70 de ir 70 de volver es que no no van a volver la osteoporosis que da los viajes espaciales que no que quiero decir que la luna está cerca pero eso yo creo que tú y yo no lo veremos no yo también creo que no y además ha ido muy lento toda la carrera espacial muy lento no porque desde el 69 hasta ahora comparado con el avance de la tecnología digital ha sido súper lento comparado con eso también es verdad que comparado con toda la historia de la humanidad pues es rápido pero comparado con la tecnología digital pero si no he visto todavía y no sé si podría ver buscando buscando y a lo mejor mira lo hago como ejercicio yo creo que si yo quiero ver una piedra de Marte todavía no ha llegado ninguna o sea se han tomado muestras pero no han vuelto no han vuelto una piedra como para ir una persona y volver ya no 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 yo creo que de los oyentes no va nadie a poder viajar ni a la luna poder viajar al espacio sí y eso debe ser chulísimo probar la gravedad cero yo eso si aunque tenga 80 años tú lo haces yo pagaré por ello porque yo eso toda la vida ahorrando toda la vida ahorrando para tener mis casas tengo una hucha ya que le estoy metiendo monedicas de quiero el cerdito mira te voy a regalar mira buen regalo para chico buen regalo le regalas ahí como en forma de astronauta ah yo decía globotráqueo como para verlo por fuera vale vale para ahorrar ya vamos a empezar a hacer merchandising tiempo de viajes exacto tiempo de viajes ostras pues es buenísimo espera hoy está venga al negocio no sé que he comido madre de mía no sé que he comido pero no viene a casa has comido un economista o algo no pero sería buenísimo ¿no? o sea como para ahorrar para el viaje no para el viaje lo que sea y que sea como en vez de un cerdito un mundito ¿por qué la gente no hace munditos? sí yo creo que habrá seguro que hay así como de porcelana o algo un material así yo que sé de arcilla los que tengan tiendas en Etsy que vayan haciendo munditos en forma de hucha los que lo veo soy yo fácil y barato también te voy a decir una cosa a mí no me gustan las huchas en forma de cerdito no en forma lata eso de que tengo que abrir una lata no 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 yo quiero romperla de un martillazo y ver el dinero bueno por eso te decía como de iba a decir no sé cómo se dice ni en español como de arcilla o algo así algún material de esos pues mira me puedes hacer ese regalo te dejo que me hagas ese regalo yo me voy a olvidar a partir de ahora para que para navidades venga apúntalo apúntalo y otro de los viajes yo creo que en vez de es que ese es un poco flipado de la gente ¿para qué se va a Marte? para ver otros mundos sí igual es un poco idea simplista y no quiero que la gente me tache de simplista si tú quieres ver otro mundo ¿para qué te vas a ir fuera de la tierra? si tenemos todo un mundo submarino que todavía es desconocido para los humanos chico hasta toda esa energía ¿qué me quieres llevar? ¿a la fosa Las Marianas? pues por ejemplo como esos turistas que bajaron a ver el Titanic bueno le reventó la cápsula le dije quedaron mira cuatro ricos menos pero pobre gente cuatro ricos menos cien mil euros cada uno había pagado pues tú eres el que has dicho que querrías ir al espacio exterior con el mismo riesgo si me muero ahí me da igual ya bueno pues esos señores igual estaban en la misma situación es que no nos podemos prejudicar había jóvenes lo que quiero decir es que en un futuro pues esa línea también seguirá avanzando y con suerte no se morirán también es verdad que las presiones a profundidades se dan que sí yo lo veo más difícil bueno pues que bajen cámaras yo que sé y por lo menos lo podamos ver en realidad virtual pero real super alta claro sí cámaras y eso sí algo pero es que ahora no ahora hay zonas que todavía son desconocidas no sé cómo se llamarían iba a decir vírgenes pero es que no inexploradas por ejemplo sí pero cámaras y eso sí pero personas lo veo muy complicado aparte yo es que soy viajero de superficie ¿sabes lo que te quiero decir? ni grandes montañas que puedo tener ahí de más de pulmón y no me gusta y eso también lo hemos tratado en los programas ni muy en la profundidad ni salirme fuera del espacio yo a mí yo en la tierra y con oxígeno me manejo mejor pero una cosa lo del oxígeno es vital y eso lo saben los oyentes que nos llevan desde la primera temporada que en el capítulo de los hoteles Nuria necesita oxígeno Nuria y todos los seres humanos vamos bueno no hay seres que son nitrogenados y tal pero vamos pero no son humanos que no os iba a decir somos humanos y tenemos sentimientos exactamente tú lo has dicho bien la cosa que tú has visto muchas veces has hecho muchas veces snorkel y demás y has visto que muchas veces cuando vas cuando estás nadando por una zona a veces hay muy pocos peces o sea que tampoco sé yo el interés de visitar la fosa de la mariana que a lo mejor te pasas dos horas bajando, bajando, bajando bajando, bajando sin ver nada y luego llegas a un punto y sigues viendo poca cosa que a lo mejor no a lo mejor ves muchas no lo sé es que no lo sé como no lo hemos explorado no lo sé entonces vamos a volver a mi punto inicial a todo el que quiera ver el fondo marino le recomendamos el barco transparente de alrededor del Peñón de IFA muy bien todo es no sé ni si existe eso existe a los 80 existe todavía las excusiones del barco transparente yo creo que sí yo creo que tenemos que empezar a hacer no no que tenemos que empezar a hacer turismo al cante porque yo creo que más publicidad que estamos haciendo a vacaciones moraira no le está haciendo nadie entonces no vamos a moraira ya porque noticia primicia por primer día de la temporada estamos en manga corta grabando el podcast ya si para nosotros ha sido primer día de calor ya ve el calor que la gente nos dirá como que primer día de calor a ver hay dos días de calor en abril pero es que en mayo estaba haciendo pero es que nosotros estábamos fuera ya bueno mayo ahora en mayo es cuando empieza otra vez pero es que yo que sé bueno yo llegué de china y hacía frío sí yo también así lo digo que en china estábamos con una temperatura un poco más elevada y aquí no pero también llovía pero bueno la cosa lo que queremos decir como será los viajes en el futuro mal no lo sabemos no lo sabemos como la película regreso al futuro no van a ser los coches volando ya los hemos descartado sí yo en el año 2000 esperaba coches volando y mira ya los hemos descartado descartados coches conduciendo solos ya sí eso sí eso lo podemos que eso bueno pues te ayudará el taxista no te timará pero bueno ahora está o a lo mejor sí o a lo mejor lo programan para que te dé tres vueltas antes de llegar a tu hotel la cosa darle al hierro mientras esté caliente viajar viajar malditos hasta la semana que viene si te gusta nuestro podcast apóyanos en las redes sociales coméntalo compártelo nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias no olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de tiempo de viaje estamos en Google Podcast Evox Spotify Radio Viajera nos encontramos en en Apeadero.es en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero todo junto Apeadero Viajero también estamos en Facebook